bueno muchachos se viene lo bueno se vienen las fuerzas especiales de la guardia nacional mexicana vamos a verlos vamos a ver este pequeño corto este desfile a ver qué tal parceros aquí lo que vemos ya lo vemos con muy buen equipo parceros por la unión especial por mi nación proyectando su máxima capacidad operativa la imponente la fuerza especial de reacción e intervención de la guardia nacional la cual tiene la tarea de llevar a cabo muy elegante su uniforme parceros yo no y con él con la cara pintada así como de gris como blanco con negro parecen un ghost no ahí vienen los los blajocos no demostrando su gran capacidad para trabajar en operaciones conjuntas la escuadrilla halcón con helicópteros UH-60 de la fuerza mexicana y guardia nacional se unen mostrando una formación delta estas aeronaves brindan apoyo como transporte de personal reconocimiento aéreo y pueden ser artilladas con ametralladoras y lanzacohetes pero parceros esta fuerza especial está equipada con todos los juguetes no ahí se ven los equipos de reconocimiento a esto no es simplemente una fuerza especial policial no pero tengo entendido que muchos componentes de las fuerzas especiales de la guardia nacional fueron militares no o vienen de la parte militar entonces traen esa doctrina muy bien marcada no comandos pero se ven muy elegantes es muy elegante el desfile el equipo de francotiradores de la fuerza especial de reacción e intervención a bordo de tres vehículos muy bacanos de francotiradores con gavena y parceros es una representación pequeñita pero está muy elegante 4x4 está conformado por elementos de élite altamente adiestrados en técnicas de interdicción desarrolladas en operaciones de alto impacto el equipo de intervención acuática a bordo de tres lanchas neumáticas las cuales tienen la capacidad para trasladar a ocho elementos con equipo táctico individual son destinadas a integrar los grupos de intervención acuática para materializar operaciones de rescate y salvamento marítimo pero armamento no pero armamento que tienen bien elegante m16 vea con lanzador de granadas muy bacanos es que me 16 perdón me equivoqué me equivoqué m4 a 1 con estos fusiles y son m4 a 1 muy elegante muchachos lo que es que me 16 que estaba pensando el loco se me corre el caso de muchachos equipo de desactivación de artefactos explosivos el personal que integra este equipo está altamente especializado desarrolla estas actividades como una tarea complementaria ante amenazas explosivas de todo tipo cuentan con contenedores que son capaces de soportar explosiones de más de 20 kilogramos de material de alta peligrosidad tiene tiene muy buen equipo la guardia nacional a pesar de que es una fuerza muy joven no creo que el que la creó fue el presidente amlo no creo que le dicen ando fue el que creó esta fuerza entonces una fuerza va relativamente joven muchachos pero tiene muy muy buen equipamiento también estructurado está bien hechecito esta fuerza desfilan imponentes los vehículos blindados con los que cuenta esta fuerte especial de la guardia nacional son vehículos tácticos con capacidad para transportar personal con la función de trasladar equipos de intervención bajo una protección blindada se aproxima hacia nosotros una escuadrilla de aeronaves de a la rotativa encabezada por helicópteros jugar seguidos por mi 17 y bien 412 de la fuerza mexicana y guardia nacional aeronaves utilizadas en conjunto con personal de esta fuerza especial de reacción equipos de intervención de aeronaves muchachos esto me parece curioso les voy a decir por qué a ver por lo que veo la guardia nacional en méxico está totalmente equipada para cobrar o operar más bien en cualquier situación táctica que se amerite lo que les digo que esto me causa curiosidad porque aquí en colombia realmente nuestras fuerzas especiales pues de ejército armada y policía no tienen este tipo de función esta función que es el tema de fuerzas especiales podríamos decirlos aéreas lo hace la fuerza aérea la fuerza aérea tiene un grupo de fuerzas especiales que son los preparados entrenados capacitados para hacer ese tipo de intervención en aeronaves si se requiere lógicamente no pero ejército fuerza aérea y armada perdón ejército armada y policía no lo tiene lo hace vuelve le digo la fuerza aérea colombiana con su grupo de fuerzas especiales que creo que se llama coheas y no estoy mal entonces muy curioso entonces quiero decir que en la fuerza aérea perdón que la armada la guardia nacional que se me olviden los nombres muchachos estoy enredado en este vídeo estoy enredado la guardia nacional mexicana tiene ese tipo de capacidad operativa o sea puede intervenir en cualquier situación táctica que se requiera en cualquier situación táctica o sea que el entrenamiento es a tope es full muy elegante parcelos muy muy bacano para realizar diferentes operaciones como infiltraciones y exfiltraciones equipo de intervención en áreas urbanas también estos van están es preparados para todo donde lo necesiten los manes están ahí el personal y vehículos acorazados que integran el equipo de traslado cuentan con una gran capacidad de brindar la máxima seguridad por decirlo es de las de operaciones urbanas aquí en colombia lo hace la policía el ejército no lo hace el ejército si tiene una agrupación de fuerzas urbanas pero realmente que hace ese tipo de intervenciones es la policía específicamente la policía para transportar al personal y según sea el caso del detenido y de los custodios en estos momentos podemos observar el vehículo temático aplicación plan gen asistencia huracán berlin en el estado de quintana roo ilustrando las acciones implementadas en las que se destaca el auxilio a la población prevención del delito rescate y recuperación de la población afectada por el impacto de este fenómeno meteorológico estas brigadas de apoyo participaron en la distribución de ayuda aumentaria vigilancia y seguridad de aéreas comerciales en prevención del delito así como la recuperación del orden y paz social creo que ya se acabó el paso de las fuerzas especiales de la guardia nacional comandos muy muy elegante vuelvo y repito no muestra muchas cositas básicamente es una fuerza muy joven pero muy preparada y con la capacidad operativa de estar en cualquier situación táctica que se requiera eso es bueno claro que sí porque tienen la capacidad son autónomos no dependen de nadie más sino de ellos mismos vuelvo les digo en nuestro país pues cada fuerza dependiendo de su habilidad aplica luego en lo que aplican en operaciones tácticas comandos pero muy muy bacana lo de la guardia nacional mexicana no 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 A nuestra izquierda vemos a la escuadrilla furtivo Integrada por helicópteros B-407 y MD-530 de la Fuerza Mexicana y Guardia Nacional Estas máquinas se han empeñado en brindar apoyo a la población civil en caso de desastres naturales Bueno señores, una pregunta ya para finalizar el video Los leo en los comentarios Ustedes gente de México que lógicamente son los que saben ¿Qué tal o qué tan operativa es esta fuerza? ¿O qué tipo de operaciones ha hecho la Fuerza Especiales de la Guardia Nacional Que sean representativas para el país en comandos? Los leo ahí en los comentarios Ya saben, si son nuevos en el canal suscríbanse, compartan el videíto, dejen el like Y nos estamos viendo yendo a uno próximo comandos Chao